Y esta noche se encuentra en el estudio conmigo César Escobedo, director del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, para platicarnos sobre su balance del 2017. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus televidentes. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a platicar primeramente cómo finaliza el 2017 el IBEI. Pues muy bien, finalizamos trabajando. Tuvimos la fortuna de terminar trabajando como nos gusta. Todos los años hemos estado trabajando. El 24 estuvió en el municipio de Mama. Visitamos cuartos del programa Mejorar. El 31 estuvimos en Ixil. Soy orgullosamente isileño en la tierra de las cebollitas. Un saludo a todos los isileños, aprovecho. Y entregamos bonos de vivienda, entregamos llaves de las casas de autoproducción ya terminadas. En total se realizaron 220 acciones de vivienda, entre pisos, casas, techos. Y en todo el estado hemos hecho 150 mil acciones de vivienda con una inversión de más de 30 mil millones de pesos. Este año finalizamos, fuimos el estado que más construyó en coordinación con la CONAVE y los municipios, que es la Comisión Nacional de Vivienda, en todo el país. Hicimos 450. Y ves que vino los desastres naturales de Chiapas, Oaxaca, que eso hay un ajuste de recursos, pero por la historia del gobierno de Ramón Zapata Bello, aportamos también nuestro dinero, convenimos con los municipios, y la CONAVE fuimos el primero en el país. Seguimos con el programa que también entregamos en el municipio de Chile, las adecuaciones y adaptaciones para personas con discapacidad, que hoy por hoy es el programa más noble y de más justicia social en materia de vivienda del gobierno del estado. Es gente de escasos recursos económicos, que necesita una acción de vivienda, y que además tiene una discapacidad. Y le haces una adaptación a la vivienda para que tenga un lugar digno en donde desenvolverse. Ejemplo, si le das un baño, ¿de qué le sirve si no puede entrar al baño? ¿O de qué le sirve si no lo puede utilizar adecuadamente? Por la experiencia en que vemos y visitamos los municipios, generalmente el adulto, cuando es adulto está en silla de ruedas, por poner un ejemplo, la otra pareja tiene que ir a trabajar y lo dejan solo y tiene que desenvolverse solo. Y algo tan básico como es ir al baño, a veces no lo pueden hacer, entonces le haces el cuarto grande, la puerta más grande, tiene sus agarraderas, el área de regadera enlozado, regadera tipo teléfono que se puede desenvolver. Un baño normal tipo pequeño, de uno por dos veinte, de dos veinte metros cuadrados de un baño. Hay baños de cinco, cinco veinte, estamos hablando de más de lo doble, para que la persona se pueda desenvolver y testimonios que realmente te llegan, de que dice una persona, hace más de sesenta años, después de sesenta años pude ir al baño solo. Entonces también es autosuficiente, es cuestión de dignidad, es cuestión de estímulo y de valores. Y visitando luego, posteriormente en que le damos seguimiento a las acciones, pues no solamente les beneficia en el techo seguro, en la salud, o las personas que dicen, bueno, pues hace un año que no me dio dengue, y los otros demás sí, porque vivíamos más en la intreperie. Entonces también en la salud, en el rendimiento escolar, en muchas cosas como... Les cambia la vida. Les cambia la vida positivamente, y hemos históricamente, hemos hecho acciones de bien a los 106 municipios, y ese programa en lo particular, de adecuaciones con discapacidad, es un programa muy noble. Y para las personas que nos escuchan, ¿cómo pueden ser parte de este programa? El programa es permanente, por excepción del gobernador, pueden ir a las oficinas del IBEI, en la calle 56, entre 47 y 49, llamar al teléfono 930-3070, extensión 1003, y si no pueden asistir, por situaciones de la situación física, nosotros hemos ido, para ver cómo está la situación, hacemos un estudio socioeconómico, para ayudarlos. Y la página www.ebay.yucatán.gov.mx, y con mucho gusto ahí estamos, y además, como bien dice el gobernador Rolando Zapata, hemos hecho demasiado, la verdad, históricamente, muchísimo más que hace el trabajo de 15 años, pero todavía faltan muchas cosas por hacer, nos quedan nueve meses de gobierno en esta administración, y vamos a seguir trabajando, redoblando esfuerzos, haciendo convenios con el gobierno federal, y los gobiernos municipales. ¿Ese es el escobedo, algo que desea agregar antes de irnos? Pues muchísimo éxito, muchas felicidades, que tengan mucha salud, en todas las ciudades yucatecos, y nosotros, el compromiso de seguir trabajando, para que más yucatecos, tengan un mejor bienestar, en sus familias. César Escobedo, director del IBA, y muchísimas gracias, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, muy buenas noches. Vamos al clima, para que más yucatecos,